Conexión Conexión Es barrio Se levanta la mañana para ir a buscar el pan Para que en la mesa la familia no vaya a fallar Aquí se trabaja con fuerza en cualquier lugar Hasta el abuelo chaparra de su lindo hogar La pobla la vivencia, justicia no hay ganancia Míralo en cada plaza, amenaza la ignorancia Eso no lo cuenta la prensa, la teleman Con la droga pa' manipulan la sociedad Pero, la justicia vale dinero Pues un pago pa' comprarla Míralo importa un bledón, un obrero Malandreo sin freno, político con su veneno Pero, la justicia vale dinero Pues un pago pa' comprarla Míralo importa un bledón, un obrero Malandreo sin freno, político con su veneno Mi gente de barrio Conexión de barrio A mi gente de barrio Mi gente no se vende que enseñamos de respeto Ni tu valor, ni el peso, ni el resto de tus decretos Ni el corazón, ni el alma callan el grito del gueto Ni pacos, ni milicos, ni soldados con panfletos No pueden, no, no pueden, ni si quieren nos temen Si las manos son alzadas, lucharé hasta que me quemen No me rompen la voz, tus manos sucias Palabras son las sucias Jugadas con astucias, llevadas en tu justicia Llegaste el lema, no recuerdas podrida rata Le llamo libertad al paisaje que se desata Le llamo libertad a mi hermano que no se escapa Le llamo sociedad al pueblo que piensa y nos mata Almas que intentan progresar Asumiendo una responsabilidad Una familia entera que depende de un estatus social Estamos juntos para que no nos pasen a llevar Llegué a un punto donde no tengo que moverme Si no se trata una batalla mi gente Seguridad estatal y mierda Alejada de una mente consecuente Yo me la busco tratando de ser certero No le compro al sistema angustero Si me lo jodo primero estará bien Para quien sabe como es la vaina Bidi bim bumba, sin frontera comunal Conectarse entre barrios, ser unido es el plan Aquí no si te lo fichas, mucho menos Superman Hay que ser todos iguales pa' poder unir el clan No olvidas de donde vienes, por la pobla siempre fieles No podarte la de tío, enterrados con claveles Respeta pa' ganar ese respeto que tú quieres Se te acaban las balas, se acabaron los poderes Esos problemas enemigos y estamos todos testigos De que esternos en la moneda es el que roba amigo mío Contra el puto gobierno hay que hacerla del grupío Ganar nuestros derechos y pa' que se pongan vio La conexión de barrio, observa lo que pasa a diario De la pala no se salva ningún día del calendario Les hablas de la pobla, un rapero legendario Hago una conexión con mis panas de otros barrios En la pobla la vivencia es difícil Alguna gente se atrapa en todas las crisis Yo vivo tranquilo, viola por mi popla Improvisando, tratando de ser un rapper buena onda Agarro pa'lante como un laburante Tirando pa' arriba sin pensar en estar cesante La gente te mira bien, a veces te mira mal A veces te discrimina cuando tratas de ganar el pan Reparto arte en los pa'lante, en la calle vagón Donde la gente no opina si el asesino libró Ya por el miedo que le tienen a ese mismo cabrón Prefieren hacer caso omiso y vivir con terror Conexión de barrio 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 Celebro, talento, camino, conecto, sonido Generó, le aplicó a tu rap, compicó tu orgullo Le picó, a tu foc salpicó, tu voz estornudó Conexión de barrio, historia de escenario Tantos aliados, tanto adversario No nos cansamos, somos esclavos de un par de gramos Contrándolo que al diario, aquí me pasa barrio En el recertado, laburante corrupto Político, pacos, paz en el estado Mínico, con grado, siendo millonario Como se lo explica el que me va a su octavo Por si por falta de oportunidad no celebro la mano Que eso quede claro, escupiendo lo real, mi hermano Falta de juicio, pericia, justicia Abundante abadicia, la gente ficticia Tanta baliza, sonrisa, en la misa La calle que pisa, que ha mucho desquicia Hubo la risa, raspando la tiza La calle los pisa, ya nadie la avisa Corre la risa, subimos la cifra Portando la tifa, tengo la presisa Somos la biblia, es lo que quiero No puedo dar la sequía, es lo que se ha quedado en silencio Tengo la tarea de contarte las ideas De contar lo que se vive, cosas del barrio Siente la potencia, la verdad, la experiencia Como se potencia, pa' esta conexión Cada vocación, no importa la escuela Si quieren la play, me conecta y encende la visión Destinos perdidos en resignación Sueños en el olvido Pocos caminos de la tentación Del sistema confunde tu ambición Caminaremos con la frente en alto Sin darse por vencidos El barrio esconde mil matices, mil cicatrices Siempre hay un rayo de luz en estas calles grises La vida es una sola, hay que tirar pa'lante Sueños crecen en tu infantes, siempre desafiantes Entre grafos y grifos, delincuencia y crucifijos Laborantes esforzados por el pan para sus hijos Entre ritmos y tranzas, planzas y multicanchas El azar a la vuelta de la esquina, decide tu karma Omnisciencia corrupta, la inteligencia insulta Ignorantes uniformados, reaprimiendo lucha Segmentación de educación, le da paso a la astucia En un mundo manipulado por instituciones sucias Con el arc de la parte 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 de la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.